Mi alma bonita, el cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, la enfermedad significa la pérdida de una armonía en todo tu ser. Si una persona sufre un desequilibrio que lo limita y se instala en forma de creencia, ello se manifestará en todo su cuerpo en forma de síntoma. El cuerpo solo manifiesta tus creencias y las emociones asociadas en ella. Arcángel Rafael se manifiesta y te dice amorosamente al oído. Mi alma bonita, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Presta atención ahora a mis palabras. El resfriado drena cuando el cuerpo no llora. Un dolor de garganta obstruye cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estomago arde cuando la ira no puede salir. La diabetes invade cuando la soledad aparece. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción tiembla. El dolor de cabeza inicia cuando las dudas aumentan. El corazón se rinde cuando el sentido de la vida parece terminal. Las alergias aparecen cuando el perfeccionismo se vuelve intolerable. Las uñas se rompen cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo encarcela. La neurosis paraliza cuando el niño interior muere y la fiebre calienta cuando las defensas detonan las fronteras de la inmunidad. Todo esto tengo muy presente. Las energías angelicales se manifiestan y te traen el consejo del día. Dice así. Hijo mío, ten presente estos objetivos para que tengas autocontrol emocional. Fija estos objetivos y verás cómo la vida te comienza a cambiar para bien. Primero, expresa adecuadamente tus emociones. Empieza a regular la expresión emocional. Comienza a trabajar la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto. Trabaja la capacidad para administrar tu ansiedad y generar emociones positivas. Y por último, comienza a moderar tu propia reacción emocional. Tus guías espirituales te traen la palabra mágica y vibracional del día, prana. Esta poderosa palabra es la suma de todas las energías contenidas en el universo y tú la llevas dentro. Tus ángeles guardianes se manifiestan aquí y ahora y te traen el versículo del día. Efesios capítulo 4 versículo 26. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Estas palabras llegan para que prestes atención a cómo manejas el enojo, pues éste cuando lo sostienes demasiado a nivel emocional comienza a cambiar la química de tu cuerpo. Arcángel Rafael te trae un decreto para soltar emociones que enferman, dice así. Hoy libero pensamientos y emociones tóxicas, entornos poco saludables, relaciones enfermas, rencores, pensamientos de venganza, sentimientos de envidia, palabras negativas sobre mí y sobre los demás. Agradezco por las enseñanzas recibidas y libero todo esto ahora. Vivo una vida repleta de amor, paz y libertad. Gracias, gracias, gracias. Hoy libero pensamientos y emociones tóxicas, entornos poco saludables, relaciones enfermas, rencores, pensamientos de venganza, sentimientos de envidia, palabras negativas sobre mí y sobre los demás. Agradezco por las enseñanzas recibidas y libero todo esto ahora. Vivo una vida repleta de amor, paz y libertad. Gracias, gracias, gracias. Hoy libero pensamientos y emociones tóxicas, entornos poco saludables, relaciones enfermas, rencores, pensamientos de venganza, sentimientos de envidia, palabras negativas sobre mí y sobre los demás. Agradezco por las enseñanzas recibidas y libero todo esto ahora. Vivo una vida repleta de amor, paz y libertad. Gracias, gracias, gracias. El médico del cielo te trae los siguientes códigos sagrados, el 29, el 2129 y el 1577. Estos tres códigos llegan con la energía sanadora del arcángel Rafael y son para la sanación física, mental y emocional. Estas secuencias numéricas ayudan a soltar y a neutralizar emociones negativas que pudieran llegar al plano físico enfermando el cuerpo y la mente. Repítelo 45 veces seguidas y activalos desde el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Estos poderosos códigos los puedes activar por separado o escoger el que más resuene contigo o activarlos a los tres a la misma vez. Hijo mío, presta mucha atención al estrés, pues este enferma el cuerpo y se ve en dolores de pecho, en tensión muscular, en malestares estomacales, en ataques de pánico, en problemas para dormir, en falta de concentración o en pérdida de cabello. Emocionalmente el estrés aparece por renunciar a tus sueños, por vivir en el pasado, por vivir con miedo, por vivir con ansiedad, por querer controlar, por guardar rencor, por reprimir tus emociones, por adoptar problemas ajenos, por trabajar en lo que no te gusta y por no soltar lo que ya no existe. Mi alma bonita, una persona feliz no enferma. Si quieres ayudar a alguien a sanar, ayúdale a recordar porque debe ser feliz y a realizar las actividades que le apasionan. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.